Realmente es muy preocupante lo que ha pasado, pero también es un emergente de un cúmulo de situaciones que realmente se vienen dando con respecto a no solo el consumo, sino también a una cierta hipocresía que tenemos como sociedad en términos de qué hacemos con todas estas problemáticas, cómo de alguna manera convalidamos ciertas cosas y qué es lo que es necesario, por ejemplo, particularmente con este tipo de eventos donde ya se sabe que estas cuestiones de consumo masivo, excesivo, son parte fundante del encuentro, donde el sabor del encuentro en otro momento pasaba por una bebida y acá se le agregan un par de cosas más. Realmente es preocupante porque creo que todos tenemos que ver qué corresponsabilidad, no culpabilidad, sino corresponsabilidad tenemos desde las empresas que auspician este tipo de eventos y por supuesto estamos generando como Estado, tanto provincial, fundamentalmente posibilidades de abordar estas problemáticas y de prevenir estas situaciones. Que uno de nuestros hijos vaya a este tipo de fiestas también sin ningún tipo de información, realmente es preocupante y tenemos que tomar cartas en el asunto. Siempre en general se sigue repitiendo que la puerta de entrada, como se dice, o en realidad la sustancia más consumida es el alcohol y bueno, mayormente, digamos, aquí en nuestra zona, por ahí hay algo de cocaína, con lo que se llama alita de mosca, que tienen otro tipo de problemáticas asociadas. Diferente a esta pastilla que aparentemente se estuvo repartiendo en esta fiesta, que como toda droga de diseño trae otras complicaciones y que también es importante conocerlas, porque por ahí en esta idea de la diversión y de pasarla bien y de poder durar más en esta fiesta, que justamente es eso, una energía puesta durante toda la noche y que hay que mantenerla, el costo de mantener esa energía realmente es una deshidratación excesiva, como pasó, y un ritmo cardíaco imposible de aguantar, digamos, en cualquier cuerpo humano. ¿Hay consultas sobre este tema de drogas sintéticas aquí en la zona? No, mayormente, como te decía, el principal problema sigue siendo el alcohol y la principal consecuencia en realidad es que, como es naturalizado, por ahí no nos damos cuenta la cantidad de riesgos y de consecuencias fatales que hemos tenido. Aquí en Entre Ríos tenemos estadísticas importantes que, si bien se vienen trabajando, todavía es un desafío que estamos abordando a nivel provincial con respecto a los accidentes automovilísticos, hay otras situaciones que yo digo, esto que pasó fue muy grave, pero tenemos que tomar conciencia como sociedad, conciencia y acción, no conciencia solamente, de que es necesario que esta cultura del consumo tenga un freno. Por ahí convalidamos este tipo de cosas con que, bueno, vayamos a una fiesta donde haya barra libre, donde no hay ningún tipo de código, digamos, tanto de cuidado, digamos, de nuestros propios jóvenes, porque estas muertes lamentables se habrían podido evitar. Gracias. 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 Gracias.